Hola Mario ¿Todo bien? ¿Todo bien? La altura no pega ¿Todo bien de la altura? ¿Y las camionetas? Bueno ¿Toni? ¿Cómo va? ¿La altura? ¿Bien? Muy bien ¿La camioneta? Perfecto Va, va Vamos a poner un poquito de abrigo Ahora vas a desinflar Vamos a desinflar un poquito Por el terreno blando ¿Y por acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? Los muchachos Vistiéndose porque hace frío ¿La altura? ¿Bien? ¿La camioneta? Excelente ¿Bueno? ¿Esperado? ¿Qué estás? ¿Cómo va? Bárbaro Con frío pero bien ¿La altura? ¿Pega? Eh, ahí nos estamos buscando un speed como para levantar un poquito ¿Y Romy? Eh, también le está dando el speed Dura y parejo ¿La camioneta? Sí Bárbaro, bien ahí Bueno ¿Y mamá? ¿A mejor? ¿A mejor? ¿Sí? Sí señor ¿Pablito? ¿Acá estamos? ¿La camioneta? Acá estamos desinflando Vamos a poner el 25 ¿La camioneta cómo va? Espectacular todo Un día hermosísimo Bueno Te quiero Por ahora eso Por ahora eso